Vamos a hablar del voley, porque han empezado, y de paso ya lo sumo rápido, a nuestro querido invitado hoy, a través de las videollamadas, a Martín Ambrosini, porque las león, las panteras, empezaron a entrenar ya hace un tiempo en la Federación Corovese Volley, pero ahora es otra historia, es de otra manera la forma de entrenar. Querido Martín, buen mediodía, gracias por atendernos y contarnos un poquito de qué se trata lo que se está haciendo aquí en Córdoba, como uno de los lugares donde se entrena en grupo, ¿verdad? Así es, hola, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Sí, a partir de hoy empezamos a entrenar acá en la Federación, con un grupo de jugadoras de las distintas categorías, jugadoras mayores, como en el caso de Julieta Lascano, Valentina González, que forman parte de la selección mayor, y con un grupo de jugadoras de la selección juvenil y la selección menor. Que son categorías sub-19 y sub-17, que forman parte de los distintos procesos. Todas las jugadoras que hoy están jugando y están entrenando, son todas cordobesas y que residen acá en la provincia de Córdoba. Bueno, y esto de que sean cordobesas y cómo cambia el mapa de la situación, ¿se ha repetido también en alguna otra provincia? En todas van buscando regionalizar a las convocadas para armar grupos de entrenamiento. ¿Cómo han manejado esto? ¿Cómo llevan adelante el protocolo y qué autorizaciones han tenido? Porque es toda una historia ahora con esto de la pandemia. Sí, sí, como bien decís, arrancamos, hoy también arrancaron en el Senar, con jugadoras que residen allá en Capital Federal, también con jugadoras de las distintas categorías y teníamos programado iniciar también en la provincia de Santa Fe, pero bueno, la situación ahí en la provincia se ha complicado y bueno, han retrocedido de fase, lo cual nos impidió poder también arrancar en aquella localidad. protocolo hemos presentado con el cuerpo médico de la selección, cual fue aprobado, estamos en una primera fase de entrenamiento, como bien decías, ya había jugadoras que tenían la autorización para estar entrenando, nosotros hemos agregado algunas jugadoras para que se sumen a ese grupo y bueno, también adaptándose luego de tanta inactividad, porque jugadoras de competencia oficial se terminó allá en mediados de la Liga Nacional, mediados de marzo, y ya hablamos más de casi seis meses de inactividad, entonces el hecho de poder adaptarse nuevamente al ritmo del entrenamiento. Autorizaciones hemos tenido por parte, bueno, del ENAR, de la Secretaría de Deporte de la Nación, y después poder abocarlo acá, en Córdoba, con la Agencia Córdoba de Deporte, que fue, como decías anteriormente, la que permitió las habilitaciones para aquellas jugadoras que son de proceso de selección, que ya pudieran entrenar, y junto con la FEO y la Federación Cordobesa, pudimos diagramar estas dos semanas de entrenamiento que iniciamos hoy. Martín, ¿cómo tomás esta experiencia, teniendo en cuenta que venís haciendo tu trabajo también en la selección sub-20 del femenino de gole, y puede ser, corregime si me equivoco, ¿cómo tomás esta experiencia de poder dirigir una parte del primer equipo y, como bien decías vos también, a los juveniles, que se sumen y darle experiencia también? Sí, es una experiencia nueva, yo tomé hace el 2016 que formé parte de los cuerpos técnicos de la selección, me ha tocado estar en distintos campeonatos, y bueno, ahora hoy me han mencionado, tengo la posibilidad de estar a cargo del grupo de la selección juvenil, que es esta selección sub-20, pero un trabajo en conjunto con todo el cuerpo técnico de la selección mayor, de la mano de Arlán Ferraro, que es el entrenador de las banderas, y todo su cuerpo técnico, el cual ya, bueno, a principios de año comenzamos con algunos entrenamientos y toda una preparación y una planificación, lo cual obviamente queremos trasladarla y poder llevarla a cabo en las divisiones inferiores, que para nosotros hoy en día es muy importante, porque apostamos a que toda esa cantidad de jugadoras y toda esa base de jugadoras juveniles que tiene el vóley argentino puede dar ese salto de calidad que en tanto necesitamos. Diego. Martín, ¿cómo andás? Diego, te saluda. La pregunta es la siguiente, ¿dónde hubo parado el vóley cordobés hoy? Digo, en la formación y también en lo que va a ser el profesionalismo cuando se retome, la actividad con varias jugadoras que forman parte de las panteras desperdigadas por el mundo, bueno, Julieta Lascano es una y conocemos, ¿no? Obviamente a todas las que están dando vuelta. Y Diego, con esta irrupción también de Atenas para jugar la liga a uno, la liga profesional, un lugar donde antes lo ocupaba universitario y más atrás unión eléctrica. Bueno, ¿dónde está parado el vóley cordobés? El vóley cordobés es una de las provincias, junto con Santa Fe y con la capital federal, que más vóley tiene, sobre todo en el vóley femenino. Hoy la mayoría de las jugadoras o de las selecciones se basan dentro de esa estructura haciendo base con esas provincias. Córdoba tiene mucho vóley femenino, han salido, como bien mencionabas vos, muchas jugadoras que nos representan hoy a nivel internacional, como Tatiana Lissetich, como Julieta Lascano, como por ahí pasaron también algunas otras con el vóleyo Bocacci. Y hoy hay un grupo de jugadoras juveniles que se vienen formando en clubes del interior que hoy en día podemos decir que tienen una buena presencia, como fue el caso de Ángeles Ligorria, como es el caso de Bianca Cunio, Catalina Rocha y también de Belville. Hay muchas jugadoras que han pasado por distintos procesos y que llegan a la selección con una expectativa de poder seguir formándose. En cuanto al vóley profesional, hoy la liga femenina no es profesional en la Argentina, nos ha costado todavía un tiempo de poder desarrollarla y de poder ir de la mano a lo que sí puede ser la liga masculina a uno. Pero bueno, Córdoba, como bien decías, en estos últimos años ha tenido representantes, nos ha tocado, en el caso mío particular, de llevar el proceso de Rivadavia y de Villas María en cinco años con ligas nacionales. Anteriormente fue el Club Bell de Belville, fue el Club de Julio de Freire, Atenas de Córdoba y este último tiempo, como bien le decías, la Junción Eléctrica, el Club Universitario. Me parece que han habido proyectos que han llevado a cabo. Lo que más cuesta, como todo, es poder sostenerlo, sobre todo en cuanto a lo que es presupuestario. Nosotros siempre hemos tenido la posibilidad y el apoyo del gobierno de Córdoba que nos ha dado ese empuje o ese apoyo para poder jugar este tipo de competencias. Hoy la realidad habla que la pandemia nos ha atravesado y se hace difícil poder programar o proyectar una liga nacional a corto plazo. Pero bueno, como decimos siempre, es muy importante que los clubes del interior, y en este caso Atenas en particular, pueda participar y pueda seguir desarrollando clubes en el interior. Hoy está muy centralizado el volei, hay muchos clubes que participan que son de capital y bueno, lo que se necesita es ampliar un poco y poder federalizarlo de alguna u otra manera. Martín, particularmente, digamos, el volei como tantos otros deportes, sobre todo indoor, ¿no? El bendito tema del elemento y la pelota, porque sin pelota no es volei, en definitiva. ¿Cómo manejan eso? ¿Se puede jugar un poco, usar la pelota? Porque si no, como que los ejercicios, digamos, es como un tiempo está todo bien, pero después de 10, 15 días se vuelve aburrido y sin el elemento es imposible. Sí, sí. Nosotros tuvimos unas charlas, unas capacitaciones estas últimas semanas con el infectólogo Javier Farina y justamente nos comentaba esto. Él, además de ser uno de los asesores del gobierno y en cuanto a la salud, es entrenador de volei, entonces es facilitado por ahí consultarlo sobre algunas situaciones. El principal riesgo no es en el contacto justamente con la pelota, sino en todo lo que sea fuera del entrenamiento, en poder cumplimentar el distanciamiento, el lavado de manos, en la prevención, en no juntarse demasiado con mucha gente. En cuanto al entrenamiento, nosotros, obviamente, como decías vos, estamos en una primera fase, estamos haciendo entrenamientos con pelotas individualizadas donde aquella jugadora no comparta. Previo al entrenamiento se desinfectan todas las pelotas, las mismas las jugadoras ya llegan, cuando hablabas del protocolo, ya llegan cambiadas en el ingreso a la federación. Entonces, ahí está el desinfectante, está el control de la temperatura, después cada uno tiene un espacio particular para dejar sus pertenencias. Iniciamos y dividimos el grupo de entrenamiento, no hay compartimiento entre ellas, pero bueno, esto va como primera fase, va a ser un poco complejo. Esperamos que en su momento y en el transcurso de los días, la situación vaya aflojando y podamos avanzar en lo que van a ser la especificidad de los entrenamientos en sí. Definitivamente, Martín. Bueno, me alegro que le busquen la vuelta, de eso se trata, en la famosa nueva normalidad. Fuerte abrazo, gracias por contarnos y que sigan trabajando bien, que no haya, sobre todo, esta historia de los contagios, para después evitar pensar que por jugar un ratito a la pelota, uno se puede contagiar porque no estamos exentos y lo vuelvo a manifestar esto en ningún lado. El virus está, está dando vuelta, en la farmacia, en el súper, en el almacén, nos podemos contagiar en cualquier lado. Lo bueno es tener, en este caso, responsabilidad personal y cuidarnos. Fuerte abrazo, Martín. Bueno, muchas gracias a ustedes por el apoyo, por estar ahí con el voley y agradecerle a toda la gente y a los organismos que recién mencionaba que dieron la posibilidad de poder organizar estos entrenamientos. Gracias, Martín. Fuerte abrazo. Martín Ambrosini, entrenador de sesión femenina de voley sub 20, que hoy está a cargo del grupo de deportistas que entrenan en la Federación Corbeza de Voley, ahí en la calle Come Chingones, al 550. Grupo de las Panteras. Otro grupo está en el Senar. En el Senar y lamentablemente el de Santa Fe, porque han vuelto casi a fase 1. No han dicho el número de fases, pero han retrocedido mucho en Santa Fe. De hecho, han cerrado hasta los bares. No hay nada. En Santa Fe no hay nada.